...el honor de conocer a Amaruk Kaisapanta, un indígena otavaleño que con su talento y su exótica imagen ha logrado ganarse un espacio en una de las series de televisión más vistas en España, a tal punto de convertirse en un verdadero latín lover. ¿Qué tal, Galo? Bienvenido. Tuve que autoexiliarme del Ecuador por todo lo que el pueblo ecuatoriano y el pueblo altamericano hace. Cuestiones de supervivencia, cuestiones de reconocimiento por tu trabajo. Nos encontramos en una calle muy típica que es la Vía de la Yetana, es el centro turístico que atravesa todo el corazón de Barcelona. Mira, y por suerte aquí tenemos una tienda de un compatriotis que también es indígena igual que yo. Fuiimos los primeros en inscribirnos en el consulado ecuatoriano. Fue en el tiempo de Franco, ¿no? Más o menos, que era una vida demasiado distinta a la que vivimos ahora. Tenemos lo que es ropa de, por decir, Guatemala, que es Centroamérica. Tenemos ropa de Ecuador. O sea, lo que trabajamos es lo que es toda América. Tenemos ropa de Bolivia. Tenemos de... La gente siempre con esto se relaja. Y antiguamente eso lo utilizaba, pues, cuando hacía falta de la lluvia, hacían estos llamados y nuestros taitas, ¿no? Y lo llamaban para la lluvia cuando había sequía. Extraño muchísimo Ecuador. Cada año me voy a ir a Ecuador. Nos encontramos llegando a la Catedral de Barcelona, la iglesia más importante y la iglesia mucho más turística en el corazón de aquí de Cataluña. La tarea es completamente gratuita, solamente que hay cierto tipo de reglas que no puedes entrar en topless o con bikini. Tenemos la música, son jijoperos que hacen brain dams. Danos unas palabras. Hasta luego. Mira el canal latino. Hasta luego. ¿Eres popular? No popular, sino que la gente ya te va reconociendo. En la televisión, mira, todos los domingos de 8 a 10 es un programa de dos horas y entonces estás permanentemente con la gente. Gadito, aquí es mi humilde choza, como siempre suelo decir a los amigos. Bienvenidos a esta choza en la que no lo podemos tener todo, pero jamás faltará nada. Estos son edificios que se construyeron hace más de unos 65 años cuando hubo la ola migratoria de Andalucía hacia Cataluña. Estos son espacios publicitarios que he tenido que rodar aquí en Europa y como mi permiso es de indígena, pues siempre me pueden hacer de indígena. Lo que más me encanta de esto son las obras que tengo gracias a amigos. Necesitas para subsistir y mantener un piso como este, que ves que no es grande porque es que normalmente los pisos son pequeños en toda Barcelona, en toda España, ya no solamente porque sea inmigrante, sino hasta los mismos catalanes. De hecho, no se darían el lujo de tener un apartamento solo, ni los propios españoles ni los propios catalanes tendrían su propio apartamento, su coche, su moto, su piso viviendo solos. La gente para pagar este piso necesitaría de 950 euros, que es lo que cuesta alquilar un piso de este. El canal latino aquí en España es el único medio de libertad de expresión televisiva que tiene la comunidad latina. Entonces me propusieron hacer un programa dirigido solo para ecuatorianos y era hacer un pachamama que en mi lengua quichua significa madre tierra. Entonces todos aquellos que tengan algo que decir a nivel artístico y cultural serán bienvenidos al programa. Ha sido en Ecuador, en Quito, el cineasta, artista pictórico, el maestro Galo Urbina. Todos una vez más nos encontramos realizando este reportaje extraordinario, percibiendo todos los puntos de vista y sobre todo la solidaridad. Tuve la oportunidad de trabajar en una de las series más vistas aquí en España, que es Hospital Central emitida por Telecinco y producida por Globo Media, que es una de las productoras más acoproductoras aquí en España. ¡Migiel! 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Sabes? Estaba dudando entre venir a la obra. O irse a una finca donde buscaban gente para limpiar árboles. ¿Dónde tienes trabajo? A nosotros déjanos en paz. No debes haber puesto la denuncia. Pues yo creo que hice bien. Cuando sepan que hemos denunciado a la constructora, adiós a los trabajos. Luego de la pausa ingresaremos a la intimidad de este talento ecuatoriano y se quedarán con la boca abierta cuando se enteren el motivo por el cual Amaruk no tiene ni la más mínima intención de regresar al Ecuador. Si cambia de canal, se lo pierde. Cruzas al otro lado del charco y te encuentras con que los indios somos unos dioses vivos. Amaruk no logró el éxito y el reconocimiento en Ecuador. A Amaruk no logró el éxito y el reconocimiento en Ecuador. Dejemos que él mismo nos dé la respuesta. Yo estuve en Ecuador hasta los 17 años y me encontré con ese tabú y ese tópico de que porque me llamo Amaruka y Zapanta en Chapaxi, indígena Chicho Salazaca, pues era maltratado, denigrado, humillado y todas mis aspiraciones como estudiante pues eran frustradas por el único simple hecho de ser indígena. Por tener mis trenzas, mi lengua, mi vestimenta, mi vestuario, mis nombres incluso, mis apellidos. Pues ya era delegado a transformarme en un... Por la razón, por la razón, por la razón más. Gracias. 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 Gracias.